¿Cuáles son las posibilidades a Cruz Azul? Cruz Azul, dejamos muchos espacios y bueno, nos costó caro, pero el equipo tiene respuesta, se encuentra con el empate y después es una jugada que la habíamos analizado y la habíamos visto, cómo trabaja Cruz Azul, la pelota lateralmente, abriendo muy bien los laterales, yéndola a buscar al costado y creo que esa secuencia de toques que ellos hicieron lograron que nosotros perdiéramos la agresividad. Y una jugada que está pensada, que está trabajada, que está hablada, no encontrar respuesta. La ejecución de ellos fue buena y nada, se llevan, me parece que un partido, no sé si merecido, pero fue un buen juego en muchos aspectos. Me quedo con más sabor por el resultado, pero bueno, hay cosas que son rescatables. En cuanto a Paolo, es un chico joven, recién llega, creo que nos puede dar más. Parece extraño, pero es difícil encontrarle la posición porque es similar a Triverio, no son nueves, no son delanteros de área. Tampoco son jugadores o volantes que puedan ser agresivos, son delanteros, entonces se nos complica un poquito a la hora del armado. Pero es un buen jugador, es un chico que se entrega, que está trabajando muy bien, al igual que todos, ¿no? Entonces, de a poquito él va a ir insertando mucho mejor en el equipo. Nos faltó un poquito más de posesión, tal vez, identificar más los momentos del partido. Te digo que tuvimos buenos momentos, tuvimos la capacidad de juego, nos faltó un poquito más de desborde. El tema de un poquito más de profundidad con los laterales, que normalmente nosotros trabajamos muy similar a lo que hace hoy Cruz Azul. Pero nos faltó eso, ser un poquito más atrevidos. La terminación de la jugada, cuando nos hacen el tercer gol, en la previa, la cantidad de toques y a cómo manejaron el partido los chicos de Cruz Azul, o a ese momento, nosotros nos aceleramos, no le dimos una buena terminación de jugada y era clave en este partido, era parte del plan, tratar de terminar jugadas. Nos faltó eso para poder volver a posicionarnos bien. Nos partimos o generamos demasiado espacio para ellos y que pudieran tener la pelota. Eso es lo que te puedo decir ahora, que entendí del juego. Pero el equipo buscó, estuvo, tuvo las posibilidades y sabemos que Cruz Azul se defiende muy bien. No solamente acumula gente atrás, sino que lo hacen bien escalenado, lo hacen de manera correcta, tienen buenas coberturas y es muy difícil entrarle. Pero bueno, deja enseñanzas esto. Creo que hay mucho para corregir, mucho. Pero el equipo sigue dejando buena sensación. Hoy perdimos contra un buen rival, un gran rival. Sí hay que modificar algunas cosas que las tenía previstas para antes, pero bueno, no se están dando. Y en cuanto al otro, es una cuestión de atención, de agresividad. Es algo que nosotros tenemos que seguir trabajando porque sí nos pasó en algunos otros partidos. Pero bueno, el rival también juega. Normalmente Toluca deja algunos espacios por la forma, por el modelo de juego, por el estilo. Pero eso no es excusa. Sí tenemos que corregirlo, sí tenemos que ser más duros de que nos franqueen. Bueno, sabemos cómo corregirlo, sabemos cómo trabajarlo. Pero bueno, es parte de este desarrollo. No podemos ir modificando muchas cosas porque hoy no tenés a William, que estaba lastimado. Pablo ya viene haciendo más minutos, pero bueno, hoy era un partido difícil donde él pudiera encajar. Hay muchas cositas que atender, pero sí, sobre todo el tema de la atención al inicio de los juegos con rivales como el de hoy. Hay que ser más duros, más rígidos.